Hoy, 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 estamos rastejando el Día de la Madre Sin Antes, darles la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, primeramente. Amén. Es la alabanza, mi hermano. Dice que es la número dos, mi hermano, aquí, ahí en la esta. Ok, déjeme ver que está el bluetooth, sí, ya está el bluetooth prendido. Amén. Pruébelo para ver si se escucha. Ok, aleluya. Amén, mándenla, mi hermano. Y vamos a gozarnos con Cristo Jesús, amados hermanos. Amén. No pierdas que. Y aquí le va a ponerle poquito la música. No, súbale, súbale. Ahí está bien. Aleluya. Apláudale, apláudale. Hoy estoy aquí para alabar a mi Señor. He venido desde lejos a esta casa de oración. Antes de seguir cantando, aprovecho la ocasión Para agradecerle a Cristo por su inmenso y puro amor También quiero agradecerle a esta fiel congregación Quiero me acompañen todos a la palabra, gran Dios Aleluya, gloria a Dios, bienvenido a Abraham Jesús es nuestro pastor, lo llamamos, amén Aleluya, amén También quiero compartirle que no ando buscando oro Pero sí que son las almas para llevarlas al Señor En esta humilde alabanza los invito a trabajar En la obra del Señor salgamos a evangelizar Ya me voy, ya me repito, pero nunca del Señor Les estoy muy agradecido, gracias hermano pastor Ya me voy, ya me repito, pero nunca del Señor Les estoy muy agradecido a toda la congregación Gracias a Dios, hermano pastor Ya me voy, ya me voy, ya me voy Regresaré cuando lo quiera Dios Desde ahorita que la fe diga Dios Los damos con todo mi corazón En el nombre del Señor Ya me voy, ya me voy, ya me voy Yo no sé cómo ande su corazón Sobre todo hoy me dirijo a las mamás Pero deseo con toda mi alma Y hemos orado desde anoche para eso Para que las mamás de hoy Que los están visitando Y las que siempre están aquí Como dijo mi hermano Guillermo Nuestra hermana Mari, nuestra hermana Mirna Y ahora nuestra hermana María, nuestra hermana Pati ¿Cuál es su nombre, mi hermana? ¿Y usted? Hermana, créanme lo que no la identifique Yo dije, tenemos una hermana nueva Amén, mi hermana, gloria a Dios Mi hermana Pati, no una Miren nomás, mi hermana Ese es el problema, que no la identifique Gloria a Dios Es cierto Hay sorpresas para ustedes Hoy aquí en esta congregación Mis amados hermanos Acá mi hermano le tiene algo preparado Y aquí todos vamos a hacer algo Para que ustedes se la pasen muy felices ¿Ok? Pueden sentarse, mis amados hermanos Pueden sentarse Vamos a entonar la alabanza Con toda mi alma Que es la doce de ese mismo, mi hermano La doce de ese mismo, por favor Estamos ahorita de júbilo Estamos de... Amén, mándela, mándela, mi hermano Estamos de fiesta con Jesús Por todas nuestras mamás Gracias Señor Jesús La doce de hierro es con toda tu... Apláudale, ahí donde está sentada Apláudale, apláudale Es para el Señor Báinale si quiere, danse, dansele al Señor A tu nombre gloria Señor Jesús Señor Jesucristo Hoy vengo a cantarle Con toda mi alma Y con mi corazón Usted es mi esperanza Usted es mi esperanza Usted es mi esperanza Usted es mi alegría Es un centro de mi alma Usted es mi amor Quiero decirle Señor Jesús Señor Jesucristo Que le doy las gracias Por su grande amor No encuentro palabras A la palabra del cielo A la palabra del cielo Hoy te alabo A mi alma Con tu corazón Aleluya Aleluya A tu nombre gloria Señor Jesús Felicia de las madres A todas las hermanas A tu nombre gloria Señor Jesús A tu nombre gloria Señor Jesús Padre Dios es beso Aprovecho el momento Que usted me ha brindado De cantarle hoy Yo soy muy feliz Cuando a usted le alabo Me quiera rengoso Cantarle a mi Dios A usted mi Jesús Seguiré cantando El resto de mis días Que me quiera dar No quiero hacer nada Quiero ser alabarle Manténgame ungido Con su bendición De Jesucristo Seguiré cantando El resto de mis días Que me quiera dar No quiero hacer nada Quiero ser alabarle Manténgame ungido Con su bendición Tiene de su espíritu Tiene de su espíritu Tiene de su espíritu Con su bendición Tiene de su espíritu Tiene de su amor El aplauso El aplauso es para el Señor Gracias El aplauso es para el Señor Gracias, Padre de su espíritu Cuánta bendición Pante su espíritu Tome las sientas, hermanos Le vamos a dedicar Tres alabanzas A todas y cada uno de ustedes Y obviamente A mi señora madre Igual que mi hermano Guillermo Ya no está con nosotros Pero igual En el tiempo que vivió El Señor sabe Lo que hicimos Cada uno de sus hijos Y ojalá que haya sido De su agrado Es mi anhelo Es mi deseo Y a ustedes Que hijos O hijas Que tienen a su mamá Y me dirijo A los cuatro jóvenes Y al hijo De mi hermana Patty Y a mi big brother Mathew Que tienen su mamá Con vida Que la cuiden Que la amen Que la respeten Que la obedezcan Porque cuando ya no estén Que un día ha de ser No lo sabemos Solo Cristo Jesús Es el que Da y quita la vida Amén El día que Ya no lo tenemos Que tengamos paz De haber sabido De saber Que hicimos el bien Con nuestra madre Porque a veces Arrepentirse Después de que ya no está Créamelo Ella ya no escucha Sea madre o sea padre Cuiden a sus mamás Amén a sus madres Amén 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 Y dijo unas palabras Mi hermano Guillermo Por favor Y yo nomás agarro aquí Algo que tengo que agradecer Por favor